Estamos acá, vas a la voz como el representante del equipo. Estamos muy bien, el goleador. Venga acá, Miguel, ¿verdad? Sí, Miguel, Miguel. Esperamos un toque, por favor. Estamos acá con Miguel de la montoneta de Penco, bueno, ganador de la final de la B, ¿qué me puedo decir? Las primeras palabras. Estamos contentos. Empezamos el torneo perdiendo el primer partido, lo perdimos con la Costa, y desde el otro partido que jugamos, dijimos que íbamos a salir campeones. Desde el principio venimos diciendo que íbamos a salir campeones, lo dijimos siempre, y salimos campeones hoy, jugando bien, ganando por una buena diferencia, así que nada, estamos contentos, hay que festejarla. Pensaba que le iba a pesar la experiencia de ellos, porque ustedes son más chicos y ellos son más grandes, pero igualmente se la bancaron, o no, se la bancaron bien en una final, para gente de menos años, se la bancaron muy bien. Sí, jugamos con huevos. ¿Qué habían hablado en la semana? ¿Conocían el equipo? Sí, nosotros lo vimos contra la Costa, nos quedamos a verlo, creo que era una ventaja que teníamos nosotros. Y nada, y jugamos como con reglas, con huevos. Con huevos. Con actitud. Y ganar el partido, cueste lo que cueste, y lo ganamos. ¿Sufrió en algún momento con un par de goles que al arquero se le fueron entre las piernas? ¿O no? Estaba tapado, estaba tapado. ¿Te cuesta esa reacción, no? No, no, no. ¿Sacaste muy buena arriba? Estaba tapado bien las piernas, pero... Y aparte hiciste el primer gol, el que, digamos, sacó la presión del partido. Sí, era la presión del gol y... Bueno, ¿vos qué me querés decir de este equipo? No, no, nosotros también estamos con él, venimos sin visto, a ver, nos llamó para jugar el torneo, queríamos ganar. El primer partido dijimos, vamos a ganar el torneo, vamos a ganar el torneo. Bueno, clasificamos, eran los primeros también, ganamos el torneo, ganamos el torneo. Y así venimos a festejar hoy. La verdad, un equipazo. Sí, un buen equipo, compañeros, un poco compañeros. ¿Y ahora, en la primera, cómo se ven? No, nos vemos como todas las ruedas, como la ve, difícil, pero más confiado que nunca. Perfecto. Como de un embrión este, salir campeón ahora, quedamos demasiado confiado. Perfecto. Miguel, vení. ¿A qué le dedicamos este campeonato? Se le dedicamos a toda la gente que va al pío, a todos los compañeros que tenemos, que no nos vinieron a ver, vinieron lo de tercero y no nos vinieron lo de segundo. Ahí está, ahí tiramos el palito. ¡A todos, a todos los que dicen que no vamos a ser campeón! ¡A Facu, Facu, Facu! ¡Felicitaciones, chicos! Felicitaciones por el campeonato. Juego de camisetas para ustedes. A ver, Mauro, porque los jugadores me van a demostrar que esa niña se desantiló que no se va a decir yo, yo voy a decir yo, yo voy a decir yo, yo voy a decir yo, ¡Dale campeón! 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 ¡Gracias!